Continúa el Consejo Municipal de Tuluá en debate sobre la implementación de la política religiosa en el municipio. Varios puntos de vista encontrados han hecho parte de las sesiones para definir esta política. El Comité Municipal de Libertad Religiosa en representación de las iglesias del municipio, angélicas y católicas, sigue en la presentación del proyecto de implementación de esta política en la que ya son varias las sesiones donde los ediles expresan diferentes puntos de vista. Hay una serie de debates, por así decirlo, porque argumentan muchos sectores que quizá no se ha dado la participación suficiente a las diferentes iglesias, pero la Administración Municipal sí ha sido muy juiciosa y muy organizada en este sentido en hacer amplias convocatorias, donde de hecho la misma Iglesia Católica se tuvo una reunión con el Obispo de Buga, que es el representante de la Iglesia Católica acá en el municipio de Tuluá, y así sucesivamente hemos también con el Comité visitado algunas iglesias que se niegan a participar en la laboración, o que se negaron más bien en la elaboración de este proyecto de acuerdo, y eso es comprensible porque su doma religioso también les prohíbe que participaran en estos espacios de lo público, y también eso es respetable. En conclusión, esta política pública ha sido incluyente, ¿cierto? Y sobre todo, que se ha tenido muy en cuenta todo el compilado de normatividad, leyes y la misma Constitución, e inclusive tratados internacionales que tiene Colombia en el ámbito de libertad religiosa, para poderlo construir, es decir, garantizando un ámbito jurídico, legal y constitucional para la elaboración de esta política pública. También hemos tenido el acompañamiento del Ministerio del Interior, que es el ente regulador a nivel nacional, pues ya Colombia tiene política pública, libertad nacional y libertad religiosa. Lo mismo el departamento, el departamento del Valle del Cauca, con la gobernadora Dilian Francisco, le ha dado un dinamismo muy importante y un liderazgo muy muy grande a nivel del Valle del Cauca, donde nos ha hecho un acompañamiento, es decir, que nosotros hemos tenido las herramientas jurídicas necesarias y suficientes para poder elaborar la construcción de este proyecto de acuerdo. Frente a los debates sobre el tema, se ha expuesto la exclusión de algunos sectores no considerados culto-legales. Las puertas de la Administración Municipal siempre estarán abiertas para todas las iglesias, aclarando que sean legalmente constituidas, porque el mismo Estado colombiano no reconoce a las setas satánicas, o cultos, digamos, satánicos, o cultos que no es, ocultistas, efectivamente. Entonces, esas son las que por ley no se pueden incluir en esta política pública, porque el Estado no la reconoce. Organizaciones indígenas y afro también reclaman inclusión dentro de la política de asuntos religiosos, pero tampoco aplicaría para esos sectores de manera particular, sino colectiva. Algunos concejales hacían alusión de que no fueron incluidos en esta política pública y es supremamente importante aclarar desde la normativa jurídica que tiene Colombia para el tema de libertad religiosa con el tema de afrodescendientes. Pues, si bien es cierto, los afrodescendientes, ellos son un nicho poblacional, un cemento poblacional que, por supuesto, nos llevan mucho tiempo de ventaja al sector interreligioso en normatividades y defensa de ellos mismos. Los afrodescendientes no tienen una religión netamente afrodescendiente para uno decir que tiene que ser incluida. No, los diferentes grupos afrodescendientes convergen en las diferentes religiones que existen hoy por ahí en Tuluá. Por tal motivo, cuando se hace una convocatoria, pues, obvias razones, ellos están incluidos allí. Y con el tema de los indígenas es lo mismo. El tema de los indígenas ellos también han trabajado arduamente por todos sus derechos, por la defensa de todo el bienestar que ellos necesitan, que el Estado, obviamente, les tiene una legislación especial para ellos, lo mismo que los afrodescendientes, pero tampoco hoy por hoy no existe una religión que se diga la religión indígena o la religión afrodescendiente para decir que se fueran incluidos. Por supuesto, algunos indígenas practican otro tipo de religiones que también están legalmente constituidas y a todas se han invitado. Los debates para la implementación de la política religiosa en el municipio continuarán en la presente semana.